Hola a todos los amantes de la maravillosa cultura de la mayor de las Antillas. Yo soy Sheila y hoy en Así es Cuba nos encontramos en Calle Santa María. Para entrar un poco en contexto, les cuento que Calle Santa María se encuentra en la provincia de Vía Clara, en el municipio de Caibarien. Es reconocida por su belleza y entorno natural y por la existencia de numerosos hoteles. Calle Santa María se encuentra enlazado con la isla de Cuba por un pedraplén de 48 kilómetros. Que recibiera el premio internacional Puente de Alcántara a la mejor obra civil iberoamericana. En atención al especial cuidado del medio ambiente en su trazado y ejecución. Su costa norte posee más de 10 kilómetros de playa, de fina arena y sorprendente aguas turquesas. Pertenece a la reserva de la biósfera para la protección de humedales de significación internacional. Tiende el hábitat de numerosas especies vegetales, moluscos, mamíferos y reptiles. Aquí en Calle Santa María se han encontrado vestidos arqueológicos de asentamientos aborígenes. Calle Santa María está rodeada de una particular atmósfera de leyenda y misterio, acercas de piratería y tesoros escondidos por algún lugar de aquí. Con el presunto enterramiento en alguna de sus playas de los tesoros de Marzarelli y Tabasco, temerarios piratas del siglo XVIII. El origen del turismo en Calle Santa María se remonta a los años 90, en buena medida por la llegada del periodo especial, siendo el turismo internacional el que se hace protagonista hasta el día de hoy en estas paradisíacas playas. No obstante, de un tiempo a la fecha, el turismo nacional ha ido ganando terreno, especialmente en los meses de julio a septiembre. Calle Santa María fue el tercer islote en desarrollarse, luego de Calle Coco y Calle Guillermo. Con el primero de sus hoteles, Sol Calle Santa María, inaugurado en el 2001. Pero Calle Santa María no se detiene, pues en este 2018 se inaugurará en la reconocida playa Perla Blanca Paradisus Los Cayos. Así que si tienes la oportunidad, en noviembre date una vuertecita. Contando actualmente con tres unidades turísticas, las dunas, la estrella, que es la hermosa playa en la que hoy nos encontramos grabando en el Starfish Calle Santa María, que ha brindado bellísimas locaciones. Y Laguna del Este, sus hoteles han recibido varias distinciones internacionales, ubicándose sus playas entre las mejores 25 del mundo. Entre las principales atracciones turísticas del Cayo, está el acuario y del finario Cayo Santa María. Teniendo el Cayo en el mes de junio, la sede a la Feria Internacional de Turismo, producto a su crecimiento. Mi nombre es Raúl García, soy el director general del complejo Starfish. Starfish Calle Santa María son dos hoteles, Starfish Santa María y Starfish Tropical. Un resort de 1.364 habitaciones, el más grande del país. Son 16 hectáreas por cada uno de los dos hoteles. Y entre esas 32 hectáreas, dividimos dos recepciones, ocho restaurantes especializados. Entre ellos, uno que es muy especial, porque aunamos ahí el restaurante hindú, el restaurante árabe, el restaurante chino, el restaurante japonés. Y uno gastronómico, que sería de cocina española y francesa. En el hotel, quizá el valor más importante, aparte del cliente, lo tienen los trabajadores. Estamos hablando de 800 trabajadores, con sus 800 familias detrás, en sus hombros, que sacan en el día a día, con sacrificio, una operación para atender con calidad, con respeto y con mucha profesionalidad a nuestros clientes que nos visitan. Bueno, Calle Santa María se distingue primero porque es uno de los seis humedales que tiene el país. Se caracteriza también porque es una reserva de la biosfera única en su género, porque es la única que es habitable. Tenemos 18 hoteles aquí, gestionados por la empresa, por el sistema empresarial Gaviota, con todas las cadenas extranjeras que operan en el país. Estamos hablando de Blue Diamond, estamos hablando también de Meliá, de Iberostar, los marca propia y otras de nueva generación que vienen también de España y de Oriente. Nos distingue, bueno, sabemos que Varadero tiene la fama de la historia en el destino de Playa y Sol en Cuba. Calle Santa María es un destino de sol y playa que está enclavado en una isla, o sea, son tres islas. Está Calle Las Brujas, Calle Ensenacho y como tal el Calle Santa María. Pero nos distingue el carisma de los trabajadores, tener una de las mejores playas que tiene el destino turístico en Cuba. Calle Santa María se caracteriza por ser tres grupos de islotes grandes, Ensenacho, Las Brujas y Calle Santa María en particular, que tienen playas muy vírgenes, poco explotadas, es muy joven aún, tiene mucho potencial por explotar todavía, pero tiene grandes particularidades que otros lugares del país no tienen. Es un destino que es completamente joven comparado con otros destinos, y realmente la belleza natural de las playas, de su ecosistema, lo convierte en una reserva natural única en el país, y que es de un atractivo internacional y nacional. Lo maravilloso del staff, los animadores, las camareras, los dependientes, creo que eso nos marca la diferencia, el trato que tienen los trabajadores en el hotel. Es también un destino que es muy amado por los clientes internacionales, y que en unos años se va a convertir en el principal destino de sol y playa del país. Ahora sí mi gente, se acabó lo que se daba, recuerda que todos los domingos subo videos, y si piensas venir a Calle Santa María, el siguiente te va a ser muy útil, así que suscríbete y nos vemos la semana que viene. Ahora sí, se acabó lo que se ha dado.